Continuamos con más de la programación de MiraTV por acá por Buenos Días Latino. En este momento vamos a hablar de seguridad, sí, de la seguridad de sus bienes, de la seguridad de su empresa y para eso contamos con la presencia de la señora Sonia Fuentes. Ella representa a One Corps Security Solution. Bienvenida a MiraTV. ¿Qué es One Corps? Nosotros somos una compañía de guardias de seguridad y además de eso también de seguridad física. Eso implica cámaras, alarmas y nosotros hacemos la vigilancia remota de las cámaras y de las alarmas. A la misma vez le damos el response a esas cámaras y esas alarmas. Es decir, tienen un monitoreo constante, tienen un centro de operaciones donde todos sus clientes están siendo resguardados por ustedes a distancia. La ventaja de tener las cámaras y monitorearlas es que en vez de ser reactivos, somos preventivos. O sea, que nos podemos dar cuenta antes de que suceda el evento y de una vez tomar las precauciones. Por ejemplo, avisarle a los dueños del negocio o a los empleados que están ahí. A la misma vez llamamos a la policía. También tenemos response que al igual que la policía puede llegar a ser de ayuda adicional en la seguridad. Ustedes quieren ya dominar el mercado de la Florida Central. Fuera de Puerto Rico, ¿qué empresa puede monitorear usted o monitorea a su empresa? Pues nosotros tenemos una cadena de tiendas a través de todos Estados Unidos donde nosotros no solamente le monitoreamos las cámaras, nosotros le abrimos y le cerramos la tienda. O sea, abrimos por la mañana, cerramos por la tarde. También tenemos el control de cuando van a hacerle entrega. O sea, que estamos monitoreando que no vaya a haber algún robo interno a través de la mercancía que sale de la tienda. Estuve leyendo dentro de toda su información que pueden monitorear a una agencia en Egipto. Sí. ¿Cómo es eso? ¿Cómo de Puerto Rico tiene un cliente en Egipto? Sí, tenemos varios clientes gracias al Departamento de Comercio de Estados Unidos donde ellos hacen diferentes misiones comerciales y nosotros tuvimos la oportunidad de participar para Egipto. Al igual que estamos ahora mismo negociando en otras misiones comerciales como en Costa Rica, como en Panamá, también en México. O sea, que hemos ido a diferentes sitios y estamos en ese proceso para hacer negocio. Bueno, dueños de negocio, a resguardar todos sus bienes, a resguardar a sus empleados también con One Corps. Muchísimas gracias por tomar en cuenta Mira TV, esta es su casa y la casa de todos los latinos emprendedores como usted. Gracias. Bueno, señores, nosotros vamos a continuar. Seguimos con más de Buenos Días Latino. De nuevo el pase a nuestros compañeros allá en Tampa.